Acerca de que el presidente del gobierno no tenga problema en hacer el ridículo, yo no tengo nada que decir. Allá él. De que arrastre a mi país a ese camino, sí quiero hacer una consideración. España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos. Por eso quiero empezar pidiendo disculpas a los españoles en nombre de la política y paciencia en nombre de la razón. La política que España merece llegará.